qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo traigan hojas y de api hice para poder dibujar pero porque digo esto bueno la respuesta que hará el concurso de dibujos bueno y tienen que dibujar cuatro opciones y la primera es algo relacionado con mexico pero por qué porque ya se acerca el día de independencia de méxico y para celebrarlo quiero que dibujen algo relacionado con méxico así es con méxico la segunda es que algo que algo tenga relacionado con chile así también se acerca el día de independencia de mi país y si ustedes conocen algo sobre chile y sobre mi país quiero que lo dibujen tan algo relacionado con mi país también y también pueden dibujar algo de algo de su erizo azul favorito y por último pueden dibujar mi foto de ti pero así es pueden dibujar mi avatar de la piquilla azul y bueno tienen hasta el 21 de septiembre ajá escucharon bien 21 de septiembre y bueno eso es todo recuerden participar para este para este concurso de dibujos y bueno eso fue todo dale like al vídeo te ha gustado compártelo con todos tus amigos y y estaré atenta los dibujos y bueno y eso es todo adiós